Parte del problema que tenemos con Gustavo Petro es que no da la cara por las cosas, falsifica los hechos, los manipula, eso está muy mal. El primer deber de un buen ciudadano es responder por sus actos, pero falsificar la realidad es un pésimo ejemplo. Jorge Robledo, Visión Colombia Pero si uno revisa lo que ha pasado a todo lo largo de este año, digamos desde que ganó la presidencia, nueve meses llevando el gobierno, la actitud del petrismo frente a todo este tipo de cosas ha sido la del silencio, la de la alcahuetería. Ya le mencioné lo que pasó con Nicolás Petro y si uno va revisando cosa por cosa, entonces aquí terminamos en un mundo que es el de los más absurdos que yo haya visto. Ciertas cosas cuando sucedían en los gobiernos anteriores, nadie las criticaba más duro que Petro y los petristas. Le caían con toda, cualquiera que fuera el gobierno anterior. Pero esas mismas cosas cuando suceden en el gobierno de Gustavo Petro, dejan de ser problema. Entonces aquí estamos cayendo ante una situación que es casi que como religiosa, como diciendo no. Es que el hecho de que tenga que ver con Petro o con los petristas, las exime de cualquier pecado o de cualquier error, dada la naturaleza de los actores. Es como así. Pero esto por supuesto es inaceptable en lógica democrática, es una manipulación inaceptable. O sea, si en algo tienen que dar ejemplo, quienes gobiernan un país es en reconocer sus errores. Yo por eso citaba como cuando Samuel Moreno era del polo, y estábamos todos en el polo, cometió unos errores gravísimos y cuando se inició el proceso, lo procesamos nosotros políticamente, lo expulsamos del polo y le pedimos excusas al país. Pero yo no veo que este gobierno esté actuando con esa lógica. O sea, está actuando con la misma lógica de todos los demás partidos tradicionales que nunca asumen la responsabilidad que deberían asumir por sus actos. Y en el caso de la niñera y de la jefa del gabinete, pues el bien notorio ese sido eso. Doctor Robledo, yo, respetuosa de su tiempo, quiero simplemente finalizar con algo que creo que es importante. Escucharle su opinión sobre el tema y el manejo que se le ha dado a la paz total por parte de Gustavo Petro, con las mesas de negociación con el ELN, con las frustradas conversaciones, con las disidencias de las FARC. ¿Y qué vendría a ser o cómo se debería manejar con el plan del Golfo y con todos estos grupos de terrorismo y delincuenciales? Sí, digamos que en principio ese es el tipo de temas que ojalá salieran bien. O sea, yo llevo 60 años oponiéndome a la violencia y a la lucha armada en Colombia. Repito mucho una frase del Francisco de Rubén, sacerdote. Una violencia que no arregló nada y lo empeoró todo. No arregló nada y lo empeoró todo. Y hay unos que llevamos toda la vida diciendo que esa violencia ha sido un obstáculo para el cambio que necesita Colombia. Entonces, cuando él se mete por ahí, yo vi unas declaraciones diciendo, bueno, ojalá le salga bien eso. Sin embargo, escribí un artículo haciéndome la pregunta de si era posible una paz total. Yo puse paz total y con interrogantes. Yo creo que es bien notorio que esa fue una propuesta que electoralmente era muy sustancia, muy jugosa, digamos. Entonces, ¿qué puede haber sueño más grande en Colombia después de más de medio siglo de violencia que alcanzar una paz total? Pero yo también señalé en ese artículo que eso no lo veía viable. O sea, que eso era extremadamente difícil de lograr, empezando por los problemas del narcotráfico. Entonces, yo veo a un gobierno encartado, enredado con eso. Eso es un proceso muy, pero muy complejo. Y bueno, esperemos que sean capaces de resolverlo. Pero de momento, la impresión que yo tengo es que no va bien. Y me llamó mucho la atención que en estos días le oí a Petro decir que él no fue el que se inventó la consigna de las paz totales en los medios de comunicación. No, yo estoy seguro que él fue el que se inventó eso, se inventó esa frase. Es más, con eso se construyó una cantidad de votos inmensos. Con eso hizo la campaña electoral, y yo lo advertí en su momento, en La Picota y en todas las cárceles de Colombia. Eso no son cuentos, esas son realidades. Recordemos el escándalo del hermano de Gustavo Petro visitando a un pabellón de La Picota a buscar acuerdos de este tipo. Entonces, parte del problema que tenemos además con Petro, Ana María, es que no da la cara por las cosas. Falsifica los hechos, los manipula. Eso está muy mal en cualquier persona, pero de un presidente de una república, eso es extremadamente grave. Porque yo diría que el primer deber de un buen ciudadano es responder por sus actos. Y si se equivoca decirlo, sí, me equivoqué y lo lamento. Y pedir perdón, pero falsificar la realidad me parece una norma de conducta por completo inaceptable. Y un paso, y un pésimo ejemplo para la gente buena de un país.